Hoy la presentación de Laura Román, quien nos presenta su nuevo trabajo musical, su primer sencillo, mejor, que se llama Recuerda. Primero que todo, pues le damos la bienvenida a Laura. Qué gusto, Laura, tenerla por acá en las cámaras del canal. Se me hace bienvenida. Hola a todos. No, yo feliz de estar acá en este espacio tan chévere compartiendo nueva música. Perfecto. Bueno, hablemos de eso, de música. Recuerda, nuevo sencillo, o primer sencillo que compartes, Laura. Laura, ¿de qué se trata? ¿Qué se recuerda? Recuerda, es como un llamado de atención generalizado a todo el mundo para que empecemos como a buscar realmente nuestra verdadera identidad como seres humanos, porque creo que hemos estado siempre un poco perdidos sin saber realmente qué es lo que somos, y pues en esta canción hago un poquito esa reflexión. Bueno, ¿y cómo fue esa producción? ¿Cómo has trabajado? ¿Cómo estás trabajando la promoción del mismo tema? Bueno, pues la producción y todo eso se dio, recién la compuse y fue como en noviembre del año pasado. Estaba yo pasando como por muchas cosas personales con esta cuestión del autodescubrimiento, autoconocimiento, y sentí como la necesidad de expresarlo todo en una canción, y al tiempo entonces la empecé yo a producir aquí en mi casa, y sin saber realmente que ibas a terminar siendo como un primer sencillo de mi proyecto solista, porque yo venía con una banda que se llama Durazno, creí que incluso esa canción podía ser para Durazno, pero entonces Durazno tuvo que parar, y yo dije, no, pues esta canción sí la quiero para lo que yo estoy haciendo ahorita en este momento, entonces la escogí como primer sencillo y la terminé de trabajar, de pulir, y listo. Entonces luego el guitarrista de Durazno la mezcló, y luego otro amigo músico en Santa Marta la masterizó, y ya yo me hice el videoclipo aquí en la casa, entonces todo es como muy express y muy con lo que se podía tener a la mano más o menos. ¿De dónde eres, Laura? ¿De Bucaramanga? Bueno, ¿y cómo pasa ese confinamiento? ¿Cómo pasa esa cuarentena? Pues ando aquí en Bogotá, de hecho me agarró sola completamente, porque mi familia todavía vive en Bucaramanga, entonces al comienzo cuando era poquito, o sea cuando se creía que eran 15 días, yo, ah bueno, normal, pero ahorita que ya van como 3 meses y punta 4, ya llevo un montón de tiempo sin ver a mi familia, entonces sí, siento que me hace un poco de falta, pero pues me ha servido para un montón de cosas personales, que creo que es como lo que todos deberíamos estar haciendo en este momento, que es como un examen interno muy profundo, porque las circunstancias digamos que lo ameritan. Claro que sí, bueno, ¿cómo te consiguen en redes sociales, Laura? Soy como Laura Romanco en redes sociales y en plataformas para que escuchen la canción Laura Roman, el videoclip también en YouTube Laura Roman, recuerda para que todos le echen ahí un ojito a ver qué tal. Bueno, invita a la gente de paso entonces para que mire tu música, para que le dé me guste y por supuesto te siga. Bueno, a todos los que estén viendo esta nota, muy invitados a escuchar esta canción, se llama Recuerda, me pueden seguir en las redes sociales y pues comenten qué tal les parece la interacción con las personas, es lo que uno más valora como músico, entonces pues nada, para que la escuchen, le peguen una escuchadita y me cuenten. Laura, muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC. No, a ustedes, muchas gracias. Perfecto, ahí está entonces Televidentes, Laura Roman presentándonos su primer sencillo. Recuerda para que ustedes la sigan en sus redes sociales y por supuesto le den like a su música. Tú lo vienes sabiendo desde el nacimiento, entra en tu cuerpo, la partícula viva desde los ancestros para entendernos. Tú lo sabes, aunque no recuerdes, aunque toda la niebla de la historia te segue. Tú lo sabes, porque no eres espacio ni tiempo. Solo recuerda... Justo. Hey. Justo. No.